La oposición en Venezuela afina detalles para la marcha convocada para el primero de mayo. Este fin de semana tuvieron lugar varias manifestaciones. Allí Orián Brito nos acompaña en el estudio y tiene lo último. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este primero de mayo miles de venezolanos marcharán no para pedir mejoras salariales, sino para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro. Más de 3.500 comités de ayuda y libertad serán claves para que los ciudadanos de todos lados lleguen hasta Caracas. Semana decisiva en Venezuela con la convocatoria a marcha para el próximo primero de mayo en Caracas. Según el presidente interino Juan Guaidó, esta jornada será determinante para lograr el cese de la usurpación. Entonces llegó el momento. Convoquemos y salgamos todos a la calle el primero de mayo. Convoquemos y salgamos todos a recuperar Venezuela. Convoquemos y salgamos todos a liberar nuestro país. Guaidó juramentó este fin de semana nuevos comités de ayuda y libertad, los cuales serán encargados de la organización para la marcha que aún no tiene ruta definida. Hoy ustedes tienen un gran compromiso. Los voluntarios y los fundadores de los comités de ayuda y libertad tienen un gran compromiso. Ustedes saben de nuestro compromiso. Que una y otra vez hemos estado en la calle, en el frente y lo haremos hasta lograrlo. Yo pido hoy y los invito a todos los venezolanos, también a los que no están en los comités de ayuda, los que se incorporen primero, pero dos, que permanezcamos agitados. Para esta etapa, además de la presión de calle internacionalmente, los embajadores designados por Juan Guaidó trabajarán con diplomáticos de varios países para tratar de conquistar el apoyo de Rusia y China. Además... Aumentar todo lo que significa sacar al régimen cubano de la injerencia dentro de la dictadura venezolana es una de las metas que tenemos como plan de trabajo. Miembros del exilio venezolano en el sur de la Florida manifestaron su respaldo a la convocatoria a la marcha del próximo 1 de mayo. Es una marcha muy importante. Es una marcha del 1 de mayo que no es para solicitar aumento de salario. Tampoco es para ir a convocar unas elecciones presidenciales. No. Esta es una marcha cuyo propósito es impulsar la rebelión ciudadana. Con el paso de las horas crece la expectativa por cuál será la respuesta que tendrá el régimen de Nicolás Maduro a las directrices que Juan Guaidó dará de cara a la manifestación de calle. La periodista Sebastián Abarraez asegura que la dictadura estaría preparando una celda para Guaidó en la instalación militar de Fuerte Tiona. Aquí en Miami han convocado a una manifestación para este miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Arepaso del Doral. Félix tiene más información sobre Venezuela.